Este video está patrocinado por KTO, una casa de apuestas que te garantiza siempre una ganancia. Regístrate con el código TEMI, con él tendrás un bono de 20% en tu primer depósito. Además, KTO te ofrece un bono de bienvenida. Haz tu primer depósito y haz tu primera apuesta. Si pierdes, KTO te devuelve lo que perdiste. Si ganas, el monto de sumará tu cuenta para que sigas apostando. Apuesta seguro y gana con KTO. Parte del viaje es el final. Esta es una frase bastante cierta, no falta la verdad por ningún lado. Puede pasarle a aquellos que más amamos, a aquellos que más se ganaron nuestro corazón y que más alegría nos dieron. Hasta hace no mucho, en las eliminatorias de Rusia 2018, nuestro capitán y a la vez figura, parecía ser un depredador insaciable. Un líder que su voz siempre era escuchada, hasta en el estadio más complicado. Marcaba tantos goles que hacía que nunca pensemos en su edad. Pablo Guerrero, a la vez que otros grandes e importantes futbolistas de nuestro fútbol peruano, forma parte de esa generación del 84. Generación dorada de futbolistas, que ya estamos viendo cómo va llegando su final. Este es, muy posiblemente, el fin de Pablo Guerrero, del goleador histórico y del capitán de la selección peruana. No solo afirmo de que es su final por su edad, sino también por serias lesiones, la poca actividad que tiene, y por la actualidad de la selección peruana, una nueva generación de futbolistas que no está dando mucho futuro en la Copa América como en las eliminatorias de Qatar. Contaré qué le pasó a Paolo, qué factores le han estado jugando en contra a nuestro capitán para poder concluir y darte una opinión y reflexión sobre lo que creo es la decaencia de Paolo Guerrero. Antes de empezar, soy Temetales y te invito a que te suscribas a mi canal, el recién en chocolatero y místico más grande del Perú. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sigue en mis redes sociales para que estemos en contacto, dándole like a mi paso en Facebook y siguiéndome en mi Instagram. Me encuentras con Manuel Guión Bajo Sevilla. Asimismo, participo en el sorteo de la camiseta de Perú en el Mundial de Rusia 2018 que estoy haciendo. En mi Instagram encontrarás los pasos a seguir. Dale like a este video y compártelo para que pueda llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. Paolo Guerrero fue lo más importante de la selección peruana en la clavificación a Rusia 2018. No solo fue goleador, sino que metió el gol que eliminó a Chile y clavificó a la blanquirroja al repechaje contra Nueva Zelanda. Cuando fue castigado por un presunto doping, su ausencia fue bastante notoria. El depredador estuvo muy cerca de no llegar al Mundial, pero afortunadamente lo logró. Incluso pudo marcarle un gol inolvidable a Australia. Pese a ello, todos nos quedamos con ese taquito ante Dinamarca que pasó rozando el palo. Después de esto, Paolo fue figura con Perú en la Copa América del 2019, donde la bicolor llegó a ser finalista. Guerrero otra vez fue vital, anotando tres goles. Uno en la final contra Brasil que ilusionó a más de uno con un resultado final favorable. No fue así, pero pese a ello, el equipo de Gareca dejaba una excelente imagen y demostró que podía dar mucho más en las eliminatorias. Fueron pocas veces, pero en más de una ocasión se le presentó este problema que dejaba loco a Gareca. La incógnita y la desesperación de no encontrar un reemplazo natural a Guerrero. Raúl Ruiz Díaz nunca funcionó. Es más, yo le hice un video explicando su caso. Jefferson Farfán cumplía en el puesto, pero no era suficiente. Y las lesiones también lo complicaban a la foca. Guerrero parecía un elemento inamovible en Perú, algo que no encontraba reemplazo alguno. A Gareca, en el hincha menos optimista de la selección, se le pudo haber pasado esto por la cabeza. Una idea y un hecho tan crítico doloroso como una lesión de Paolo, que lo imposibilitaría de poder jugar más de seis meses. Todo esto en agosto del 2020, a por desde el inicio de las eliminatorias de Qatar. Esta lesión era el ligamento cruzado de la rodilla derecha y debía ser operado con prontitud. Cabe recalcar que el depredador estaba atravesando un buen momento con el Inter de Brasil y llegaba de buena manera para las eliminatorias. De ahí en adelante, la delantera de la selección peruana fue un desprolijo total. Contra el Paraguay en la Asunción, el siempre cuestionado Raúl Ruiz Díaz fue desde el arranque y tuvo un aporte nulo. Parecía que no estaba en cancha. Contra el Brasil, Ruiz Díaz dio positivo a COVID y Gareca optó por Jefferson Farfán, quien también venía con un considerable bajón. Pero su rodilla parecía haberse amistado con él un poco. Farfán jugó bien pero no fue suficiente. Pero para la fecha 3 y 4, se le abrió un noes en el desierto a Gareca. Gianluca Lapaula hizo un post como regalándose a la selección peruana. Gareca lo convocó y Lapa Gol tuvo un buen rendimiento contra Chile y Argentina, pero no se pudo ganar en ambos partidos. Se decía mucho que a Lapaula no le daban pase y que Gareca no le daría oportunidad. Había dejado una buena impresión pero no convencía al Tigre. A inicio de 2021, Paolo ya había jugado uno que otro partido, pero sin marcar gol ni tener relevancia. Es más, entraba como un suplente. Pese a ello, Gareca lo llamó para la fecha 5 y 6 de las eliminatorias. Contra Colombia en Lima y contra Ecuador en Quito. Ante la sorpresa de todos, Gareca puso a Guerrero de titular contra Colombia. Le hizo jugar a Paolo un partido de eliminatoria contra centrales como Jerry Mina y Davidson Sánchez a un guerrero que desde hace 6 meses no jugaba 90 minutos. El aporte de Paolo fue nulo. Cuando entró a Lapaula, el partido lleva 3-0 y Perú no jugaba nada. Con el ingreso de Gianluca, Perú recuperó muchas pelotas, atacó un poco más y Lapaula casi anotó un golazo a mitad de cancha. La imagen de ese partido fue un abrazo triste entre Paolo y Lapaula. Un Lapaula que había entrado a darle un aire distinto a Perú y un Paolo que a los 80 minutos estaba sin aire. Al terminar el partido, se encendían las alarmas porque Guerrero se había vuelto a sentir y no jugaría contra Ecuador. Lapaula nunca había jugado en altura y eso era algo bastante preocupante. Pese a ello, Gareca se la jugó para el bambino y el resultado fue que Perú ganó 2-1, con dos adistencias de Lapaula. El depredador entró en los últimos minutos para no tocar el balón. Por más duro y fuerte que parezca lo que digo, esto lleva una señal de lo que pasaría con el goleador histórico de Perú. Para la Copa América de Brasil, uno pensaría que Gareca convocaría a Guerrero por el apellido. Además, que es un torneo en el que siempre se le da bien, está en la tabla de goleadores históricos. Pero Gareca se ha de sorprender y no convocó a Guerrero. En su lugar estuvo el mexicano peruano Santiago Ormeño. Ya en la Copa veríamos a los nuevos integrantes de la delantera peruana, a Gianluca Lapaula y a Santiago Ormeño. Fue aquí cuando ese guerrero de dependencia se borró totalmente. Perú dejó de ser un equipo con jugadores inamovibles y encontró un reemplazo ponatural para cada jugador. Lapaula es goleador de la Copa América, mientras que Ormeño, por más que se falle un penal, es una buena opción en el ataque. El nivel de Lapaula es tan bueno y se ha ganado tan bien su puesto, que por más que Guerrero sea goleador histórico y merezca todo el respeto, es imposible sacarlo. El nivel de Lapaula está muy por encima de lo que Guerrero, con 37 años y con muchas lesiones, puede ofrecer. No es nada en contra del jugador, simplemente estoy hablando sobre una triste y crua realidad, algo que todos pensamos que nunca llegaría, pero que después de tanto así llegó. Así como Guerrero, hay jugadores en la selección peruana que también han acabado dos ciclos. El Loco Vargas hace ya 4 años, el Mugo Rodríguez hace no poco, hasta el Limón Farfán, que por las seguras lesiones que tiene en la rodilla y por la poca actividad que tiene en la alianza Lima, ya sale del plano de la selección. Uno debe estar bastante agradecido por lo que ellos nos han dado, y siempre tiene que tenerlos en la memoria, por lo bien que jugaron por Perú. Es tiempo de ser realistas y ver la selección con otros ojos, mirando a futuro, que es lo que estos jugadores nos pueden dar para los próximos 5 o 6 años, no solo pensar en Qatar, sino en lo que viene después de él. Lo mismo pasó en la Copa América de Estados Unidos en 2016, Guerrero convocó a gente nueva que se terminaron sumando bien y formaron la base de ese equipo glorioso que llevó Perú al Mundial. Nos olvidamos de aquellos que parecían imborrables y nos fijamos en el futuro, lo mismo es acá. Lo de Paolo es muy triste porque él estaba rindiendo bien en 2020, pero la lesión y las operaciones que tuvo que hacerse fueron quienes finalmente trucaron todo. No es culpa de Paolo, y será bastante doloroso, pero debemos ser realistas que esta lesión ha hecho que Gareka pueda encontrar nuevos jugadores, nuevas opciones de cambio que nos han venido bien y nos van a dar buenos frutos. El futuro de Paolo es incierto, a no tener continuidad es muy probable que tengan que seguir los pasos de Farfán y tengan que volver al fútbol peruano para mantener la continuidad y poder jugar uno o dos años más, de dos maneras en la alianza no creo que le vayan a pagar mal. Es probable que se pueda sumar en alguna ocasión para los partidos importantes, ya tenemos a dos que van a reemplazarlo bien. La incógnita y el dolor de cabeza de Gareka en contra de los 9 ya se fumó por completo. Recordemos y repetemos de todas maneras al eterno goleador y capitán de la selección peruana. Paolo fue parte de muchas alegrías de nosotros, un total de más de 30 goles no es una cifra menor. Paolo fue goleador en tantas Copas Américas, nos permitió llegar a una final, nos permitió ostentar dos terceros puestos. Nos llevó a un mundial e hizo todo lo posible para poder jugar los partidos y rendió bastante bien pedazos en la actividad. Siempre agradecido con Paolo Guerrero, que lo que le resta de su carrera sea beneficioso para él y que lo termina jugando en el equipo que mejor se sienta. Porque como dijimos, parte del viaje es el final. En fin, eso fue todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale like al video y compártelo en redes sociales con tus amigos para que pueda llegar a más personas. Así apoyes tu humilde canal, siempre humilde, para que siga creciendo. Sigue en mi Instagram, me encuentras como en el guión bajo Sevilla, que estoy en contacto con ustedes. Además, sorteo una camiseta original de Perú en el mundial de Rusia 2018. No pierdas tu oportunidad de poder ganar una camiseta bastante linda. Sin más que decir, soy Temetales y yo me despido y chao.